Por unos ojos muy negros, igual que penas de amores, Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sinsabores, Al dejarlos algún día, me decían así llorando, No te olvides vida mía, de lo que te estoy cantando, Un viejo amor, y se olvida ni se deja, Un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós, Ha pasado mucho tiempo, y otra vez vi aquellos ojos, Me miraron con despego, sin amor y sin enojo, Al mirar ese desprecio, de ojos que a mí me lloraron, Pregunte si por el tiempo, mis quereres olvidaron, Un viejo amor, y se olvida ni se deja, Un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós, Un viejo amor, Un viejo amor,